Las mesas de votación se colocarán prácticamente en todos los lugares que cubrió la consulta anterior, de manera que la gente ya sepa dónde encontrarlas. Pero si tienes dudas, Organización Editorial Mexicana, OEM, te informa dónde está esta tu casilla dependiendo la entidad en que vivas. Consulta aquí, ¿cuáles son los 10 programas prioritarios? La boleta incluye 10 preguntas con la instrucción de marcar si en caso de estar de acuerdo, o no si están en desacuerdo. Los planteamientos que se harán son, construir el Tren Maya, conectar por medio de un tren los Océanos Pacífico y Atlántico para desarrollar el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, construir una refinería en dos bocas, Tabasco, plantar árboles frutales y maderables, aumentar al doble la atención a adultos mayores de 68 años, otorgar becas y capacitación laboral a jóvenes. Becas a todos los estudiantes de las escuelas públicas de nivel medio superior, pensionar a un millón de personas con alguna discapacidad y garantizar atención médica, y medicinas a la población proveer cobertura gratuita de internet en carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas en todo el país. Acá todo lo que debes saber. Gracias por ver el video.